Desde las 7 de la mañana estamos acá con todo el equipo sanitario. Nos encontramos con los veterinarios, con los paratécnicos de la zona y se está haciendo la inspección de los animales que están llegando de las diferentes cabañas donde nosotros en una primera instancia chequeamos el medio de transporte que cumpla con los requisitos sanitarios y aparte por el tema del bienestar animal y hacemos la inspección de cada uno de los animales y después revisamos también lo que es todo el control de ectoparasitosis. No olvidemos que tenemos una provincia que es libre de sarnovina entonces eso nos lleva a extremar los cuidados en base a esto. Vemos también ectoparasitosis como son la melofagosis que es la falsa garrapata del lanar y la pediculosis que son los piojos. Y hasta ahora han entrado 4 cabañas y aproximadamente tenemos revisado unos 20 animales que han ingresado. Así que bueno, estamos haciendo el ingreso a animales y esperemos que todo salga bien pero la verdad que el ánimo es muy bueno y hay muy buena actividad. Son animales ya muy preparados, también hay animales para feria, hay un remate virtual de ovejas y carneros de campo y además tenemos actividades con artesanos, la feria de productores. Ahora el jurado de admisión y la gente de SENASA lo que verifica es todas las características sanitarias y que no tengan ningún problema, algún defecto. Después el jurado de clasificación determina cuál es el mejor y ese se llevará el premio de 400 mil pesos de la empresa Furman y después saldrá el remate el día domingo a la mañana y la verdad que lo que se observa es muy buena calidad de animales y ya que van muy destacados dentro de lo que es la raza marina australiana en todo el país.